Para mi creo que hay mucha mitificación con todo esto Siempre creemos, oye no queremos ser inconsistentes Es la vida real, esto pasa en el día a día en nosotros Es asumirlo, aprender a vivir con ello No pasa nada porque tenga un milisegundo de retraso La proyección de cursos en mi back office En lugar de tenerlo todo en real time Porque lo que nos aporta esto, toda la escabilidad que viene asociada Del poder desacoplar, de usar la misma base de datos A tenerlo distribuido ya con el sistema de eventos Es un trade-off que creemos que compensa bastante También cabe decir que sí que hay que gestionar otras cosas Que te vienen por ello para asumir esta consistencia eventual La gestión de errores, gestión de retras Vamos a ser eventualmente consistentes, pero vamos a hacerlo No vamos a ser siempre inconsistentes En inglés También Es decir, eventual en castellano significaría Que a veces pasa o a veces puede que pase A veces no, tal y cual En cambio eso es porque lo hemos mal traducido Porque es como súper similar la palabra Bueno, igual Pero en inglés es tarde o temprano esto va a pasar Entonces eso justamente es algo crítico Poner las redes de seguridad en términos de colas de retras Y colas de disletter para realmente asegurar Que en algún momento del tiempo vamos a llegar a ser consistentes ¿Cuál sería antes la palabra en castellano o en inglés? No lo sé, no lo sé Pero a nivel técnico nos la hemos traído yo creo Eso sí De forma a lo mejor incorrecta, no lo sé Pero bueno, eso Y luego también lo que te has dicho creo que es crítico De decir, oye, que la consistencia eventual No quiere decir que tardemos Si se publica un curso en Quality Pro Y el listado de cursos no se refresca en 5 minutos Es un drama Entonces no podemos asumir eso Ostras, hay cosas como por ejemplo eso Que son asumibles y digo más Si son 5 minutos seguramente hay algo mal ahí En todo ese flujo Algo pasado Exacto, entonces normalmente estamos hablando Que si está bien montar el sistema En términos de las colas de mensajería La publicación y todo eso Estamos hablando del orden de milisegundos Entonces asumir la eventualidad En términos ingleses En esos órdenes de magnitud No es un drama O sea, es casi tiempo real Estamos acostumbrados La alternativa es que estamos acostumbrados Al sistema rollo de Finks en su momento Por ejemplo Que se actualizaban las proyecciones Para el sistema de búsqueda Cuando se ejecutaba el Chrome Cada hora o cada noche Y eso sí que era un problema En términos de consistencia Ya ni eso Porque ya tenemos el caso de Oye, no nos tira base de datos Vamos a escalar Vamos a separar la escritura de lectura Vamos a poner unos slaves Los slaves no van en tiempo real De master slave Exacto Ya hay un retraso de milisegundos Exacto Quizás la diferencia Entre un sistema de eventos Y este sistema de master slave No es tan diferente Exacto Lo que sí que es absolutamente diferente Y ahí estamos totalísimamente de acuerdo Es la complejidad De asumir el delay De un master slave De asumir el delay De un sistema Que son autónomos Y distribuidos Y cada equipo Tiene su infraestructura Y tal Entonces Sí que es verdad eso Pero ahí está el contexto Es decir Hay contextos En los que vamos a tener Múltiples unidades organizacionales Equipos en la empresa Que sí que van a primar Y va a compensar el hecho De introducir todas esas complejidades Para realmente asegurarnos De que somos consistentes Aunque sea eventualmente Y va a primar eso Por el beneficio que obtenemos En términos de independencia De los equipos Que es lo que estamos buscando No nos olvidemos O sea Todo esto viene en pro de eso Y proyecciones Para poder modelar Los datos de forma óptima Para distintos casos de uso Y entornos en los que La concurrencia Y el volumen de peticiones Pues exige ese tipo de cosas Entonces ahí Sí Es mucho más complejo Pero bueno Entre dos ¿Por qué y para quién? A ver Al final esto Lo primero que hay que decir Porque entiendo que la pregunta Viene en el sentido de decir Ostras Esto puede ser muy complejo Y lo primero que me molaría decir Yo creo que es Quitarle un poco El aura que tiene DDD Que muchas veces Al final es una banderita más Que tenemos en el ecosistema Como puede ser la banderita Del TDD Como puede ser la banderita De Principios Solid O Que a nadie le asusta El Clean Code Sí queremos ser Clean Code DDD No hay mucha diferencia tampoco Exacto Entonces Primero quitarle un poco El misticismo Y el No, no, no Al final De lo que estamos hablando Es que DDD No es más que un paraguas Para aunar Ciertos conceptos Patrones Y estrategias Que ya venían existiendo En la industria Son ampliamente aceptados Rollo Principio y inversión De dependencias O sea DDD Se basa Como patrón arquitectónico Principal En arquitectura hexagonal O arquitecturas limpias Y la arquitectura hexagonal Al final no es más Que aplicar Person adapters Patrón adapter De patrones de diseño Entonces al final Los patrones tácticos No son cosas Que no conozcamos ya Estamos hablando de eso Patrón adapter Dependence Inversion Principal Estamos hablando De repositorios Estamos hablando De value objects Estamos hablando De factorías Estamos hablando De eventos Entonces son cosas Que a nivel táctico No representan Un cambio de paradigma Con lo que ya venía existiendo Entonces quitarle Lo primero sería Quitarle un poco El misticismo ese Y luego en la parte estratégica Sí que es verdad Que merece mención especial Porque es ahí Donde nos encontramos Las particularidades Que yo creo Que más valor aportan En términos De bounded context Por ejemplo Eso yo creo Hasta entonces Yo creo que sí Yo al menos No lo había escuchado Entonces En ese sentido Bounded context De lo que nos está hablando Es oye No modularicemos Nuestra aplicación Simplemente creando Packages O namespaces Y carpetitas Sino démosle Un sentido semántico A nivel de representar La estructura de la empresa En el código Y hacer que el código Sea igual de tolerante O más A los cambios Que pueda sufrir La empresa A nivel estructural Y eso es lo interesante Va muy llamando Del lenguaje ubico Que claro Dice Lenguaje ubico ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa? No hay nada más Que oye Si en el negocio Nosotros tenemos Una plataforma De estudiantes Decimos estudiantes Después no modeles usuarios Porque ¿Qué es usuario? No, si estamos hablando Simple estudiantes Pues student Exacto Y luego sobre todo Al final Esto viene a resolver problemas En términos de No sé quién lo decía No, no, no Pero mira dónde voy a morir Creo que fue Sergio No me acuerdo Y me sabe fatal Pero dijo una frase así ¿Cuál es la mejor manera De construir aplicaciones grandes? Respuesta No construir aplicaciones grandes En el sentido de decir Hostia Si justamente El término Los conceptos de Bond & Content Lo que nos permiten Es eso No tener solo un User O student Punto Java O punto PHP O lo que sea Sino tener Ese mismo concepto Modelado Dependiendo del punto de vista Del departamento Desde el que se le mire Exactamente Y ahí también Es muy implicado El lenguaje ubico De lo que decíamos Tenemos estudiantes En el contexto De la plataforma De cursos Que se llaman estudiantes Pero si ahora Podemos un chat Y si crea el contexto De chat Está el equipo de chat Y entre ellos Hablan de talkers Pues este estudiante En su lado En su proyección Estará modelado como talkers Y ahí volvemos Si hablas talkers La forma más fácil De comunicarte con tu equipo Es que se llame igual Como hablas Que como escribes A lo mejor Inicialmente como técnico Nos sale La necesidad imperiosa De no Vamos a hacer un Bond & Content De usuarios Hostia Vamos a ver Que departamentos Tenemos en la empresa Tenemos el departamento De marketing Que de lo que habla Es en términos de leads Entonces para ellos Un lead es un email Una fecha de registro Y el lead status Pues eso es un lead Luego tenemos El departamento De cursos De ColiTV Pro Para programadores Que hablan siempre En términos de los programadores De ColiTV Pro Pues ya no es un usuario Es un programador Que tiene asociados Los cursos que hace O el progreso En los vídeos Que ha visto O lo que sea Entonces puede que al final Analizando realmente Los distintos departamentos Acabemos con un lead Acabemos con un customer Acabemos con un student Y no haya Ni siquiera un user Porque realmente No lo necesitamos Entonces Eso Al final Lo que nos está permitiendo Nuevamente Volvemos a los principios Es Poder ser capaces Poder aplicar Ley de Demeter Tel don ask Modelos de dominio ricos Todos esos principios Y Conceptos Ya vienen estando En la industria Aceptadísimos Desde hace un montón de tiempo Al menos En tanto en cuanto Se habla de orientación a objetos De alta cohesión De mis modelos de dominio Bajo acoplamiento Y demás Entonces Si tenemos aplicaciones Y sistemas complejos Que Tienen un montón de casos De uso de marketing Un montón de casos de uso De cada departamento Si queremos empujar La lógica de negocio Hacia los modelos de dominio Vamos a acabar Con modelos de dominio De 50.000 líneas Entonces Si no queremos hacer eso Lo único que nos puede Nos permite evitar eso Es dividir Y segmentar Ese usuario Exacto En distintos En función del contexto Entonces Volviendo a la pregunta Y creo que Con toda esta explicación Creo que ya se da respuesta Porque al final Estamos hablando De para quién Pues para cuando tengamos Que modelar sistemas complejos Pero ojo Porque nos podemos quedar Con las porciones Que nos interesen Es decir Podemos tener Un solo equipo No tener departamentos Y tal Podemos tener un solo equipo De desarrollo Que se encargue De toda la plataforma Y demás Y que sea un monolito A tope con eso Porque es lo que necesitamos Pero Podemos nutrirnos Podemos coger Aquellas pinceladas Que a día de hoy Se agrupan dentro Como lo puede ser La arquitectura Para que al menos Ese monolito Pues esté hecho De tal manera Que sea fácilmente testable Que si el día de mañana Esto crece No tenga que tirarlo Toda la basura Y empezar de cero Sino moviendo cuatro piezas Pues ya pueda Y es de lo que hemos hablado En la charla de hoy En términos de Cuando introducir CQRS Por ejemplo Qué beneficios reales Representa Porque es una complejidad Del copón Para no tenerlo A tenerlo Pues hostia Es un nivel de indirección más Que cuesta Entonces Hostia ¿Cuándo compensa? Pues cuando queremos Eso Tener una base de código Que a pesar que sea monolítico Pues el día de mañana Sea fácilmente escalable Mantenible En términos de tolerancia Al cambio y demás No es nada de otro mundo Es algo bastante simple Leer Practicar Y como siempre Los cursos de Coletive Pro Tenéis Desde en PHP Desde en Java Desde aplicado Y lo que explicamos es eso Empezamos un proyecto Súper sencillo Y le vamos añadiendo Cada uno de los conceptos teóricos Por las necesidades Que es lo interesante Porque es ahí donde se ve El beneficio De vale Esto tiene sentido aplicarlo Cuando tenga esta necesidad O me va a dar este beneficio Entonces Es el enfoque Que adoptamos en los cursos De bajar al terreno Práctico Por ejemplo De código Todo eso Porque es lo que nosotros Pues nos hubiera gustado Encontrarnos Cuando nos empezamos A pelear con eso Y esa sería un poco No sé Sí Desmitificar Y a pesar de que no tengamos Un empresote de 50 empleados Algunas cosas Sí que Para el día de mañana Pues nos pueden ir bien Sin entrar en términos De abstracciones prematuras Y demás No estoy hablando de eso Oh 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 ¡Suscríbete!